Bueno, adelantábamos en nuestros títulos las paradojas del destino, cuando prácticamente estamos terminando el año, se reanudan las actividades educativas de esta temporada tan convulsionada y con tantos, lamentablemente, parates, desde prácticamente antes de las vacaciones de invierno. Y esto lleva a pensar qué es lo que va a pasar con los chicos, que a esta altura, hay que decirlo, reiteramos, han perdido el año. Esto es lo concreto, saber qué es lo que puede llegar a pasar de aquí hasta mediados, un poco más de diciembre, cuando se finalice este año educativo. Concretamente, hay un acuerdo de partes entre el gobierno de la provincia del Chubut, los gremios de los docentes, para que se levanten las medidas de protesta y mañana vuelvan a las aulas niños y maestros y profesores. La decisión de las regionales y a través del Consejo Directivo se suspenden las medidas que veníamos llevando a cabo a lo largo de toda esta larga lucha. Cuatro regionales optaron por aceptar la propuesta del gobierno y otras dos no, que fueron Puerto Madryn y la regional sexta, que es Comodoro y Radatili. Pero bueno, como es por mayoría de regionales, se suspenden las medidas. Eso sí, hay compañeros que no han cobrado todavía hasta el día de hoy, ni tampoco han recibido la devolución de los descuentos que le hicieran por la circular hace un par de semanas. Así que bueno, hay algunos compañeros que van a seguir realizando la medida individual que tenemos, que es la retención de servicios, que está avalada por el Código Civil, y el gremio acompañará a los compañeros hasta que puedan cobrar sus saberes. No hay compañeros que todavía no cobraron, que son los del tercer rango. Ellos estarían cobrando el sábado próximo. Sin embargo, este sábado se prometió que se iba a hacer la devolución de los descuentos y que se iba a cobrar el rango 2. Si bien algunos compañeros cobraron, no fue en su totalidad. Así que bueno, mañana estaremos realizando los reclamos de aquellos compañeros que no cobraron y también quedamos a la espera de aquellos que tengan que cobrar en rango 3 el día sábado, a ver si se les hace la devolución, o sea, si pueden cobrar el total, digamos, de los saberes, porque a ellos no les descontaron justamente porque correspondía al rango 3. Y bueno, la mayoría mañana volvería a las aulas. Sí, la mayoría volvería a las aulas, excepto aquellos que estén con retención de servicios. Que son estos que están en el rango 3, estos docentes que están en el rango 3. Sí, estos que están en el rango 3 y aquellos que son del rango 2 y que no cobraron sus saberes el día sábado también. Lo que sí por ahí quiero recalcar es que la retención de servicio es una medida individual que es por falta de pago de haberes, como ocurre en este caso, y que el gremio obviamente va a respaldar a estos compañeros porque están sin cobrar.